Música Hola que tal, bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante Ir al cajero automático y realizar un retiro de dinero en efectivo puede convertirse en una total pesadilla y así caemos en las trampas que ponen los delincuentes para hacerse del patrimonio de la ciudadanía En la ciudad de León un ciudadano afectado denunció a Zona Franca una de las tantas experiencias por las que han pasado en los diferentes cajeros automáticos tanto de sucursales bancarias como de plazas comerciales Hace unos días la Secretaría de Seguridad Pública de León detuvo a dos hombres de origen venezolano por estar alterando un cajero automático y dañarlo Esto ocurrió dentro de una sucursal bancaria en el Boulevard Guanajuato y Adolfo López Mateos Durante un operativo de rutina de la Guardia Nacional en la paquetería Castores se aseguraron tres paquetes con marihuana que iba al interior de una caja y que tenían como destino la ciudad de Chihuahua El aseguramiento ocurrió en la empresa de paquetería y mensajería ubicada sobre el número 2913 en el predio Ex Hacienda de San Juan en el municipio de León Guanajuato El anterior decomiso anunciado por las autoridades no es el primer golpe que la Fiscalía General de la República da al trasiego de drogas en la paquetería de Castores Propiedad del exdiputado federal Juan Carlos Muñoz Márquez con licencia y presidente del Patronato de la Feria El gobierno federal ha recibido alrededor de 40 reportes sobre personas que se hacen pasar por servidores de la nación y acuden a domicilios o colonias para pedir datos y recursos a cambio de inscribir a adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad a programas sociales Esto se trata de un fraude Así lo señaló el delegado de Programas Sociales del gobierno federal, Mauricio Hernández quien dijo que estos intentos mayormente se dieron al inicio de la contingencia por coronavirus pero que continúan presentándose, por lo cual alertó a la población Quédate en tu casa pero quédate bien informado a través de zonafranca.mx y de nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo ¡Gracias!